Vale, si cocinas la sandía, te subes a tres cosas. Alimento, cuerpo y mente. Qué bien. Hay que plantar más. Hay que plantar más. Hay que hacer más granjas. Exacto. Ya se me ha jodido la paga. Va a coger aquí el... Ah, el tertel herde ese que he dicho que me ha salido. Lo he hecho sin querer. De repente, había un momento que he apretado varias teclas y sin darme cuenta. Y lo he hecho. Y me ha quitado vida. Claro, digo, me ha hecho daño. Claro, es que ese lo que hace es que te da. Es para revivir a un amigo. ¿El qué? ¿La seta? El corazón. Ah. Con lo de arañas que tenía. Entonces con eso lo puedo usar y revivir a alguien. Genial. O sea, que ahora haré otro. Lo que pasa es que te quita vida. Por eso me ha dado un golpe. Pero bueno, así lo tenemos. Pues si morimos, puedo resucitar. A ver, ven aquí, rabbit. Conejito. Bien, atrapado. Como tengo el pintarilla, ¿no? Se me escapa. Se me escapa el conejo. Vuelve a anochecer. Me vuelvo, me vuelvo. En el campamento igual recupero más rápida la cordura. Vamos por el camino. Y además llevo bastantes conejos. Ha ido bien la caza. Vale, a ver esto. Voy a plantar también por aquí. Y tengo antorcha, por si acaso. ¡Locura, locura! Me estoy volviendo loco. ¿Y yo? Con a dos locos en un local. Pues ya. ¿Tienes...? ¿Has encendido la antorcha? Ahí la antorcha, la hoguera. Sí, sí, está. Está encendida. Vale, para cocinar. Al menos locos, pero con el estómago lleno. Ahí está. Estos arbustos los has traído tú, ¿verdad? Sí. También plantados, y más árboles por aquí que he plantado y demás. Y hay semilla en todas. He metido en estos dos, he metido aquí a Ricky, pero faltan estos dos de abajo. Vale, semilla y semilla. Dos que tenía. Muy bien. Y esto, hay que animar un poco el fuego. Voy a hacer la... Voy a dar pétalos estos, que no sé lo que son. Y los voy a quemar. Pétalos negros. Pétalos negros. Cocinar cookies. Cocinar galletas en inglés. Es cook, cooking. Cooking. Cookies. Back cookies. Voy a hacer una mochila, una mochila. Cooking, cooking. Vale. Comer, comer. Comer, comer. Comer, comer. Comer, comer. Oh, bien. Vale. Te dejo comida en el cofre. Vale. Nueve conejos cocineros. Y el corazón... Y el corazón este mágico... también lo he dejado ahí. Oh, que nos roban. Sí. Espérate para encender la hoguera otra vez. ¿Tienes? Sí. Sí, tengo, tengo. No roban el fuego. No roban el fuego. Nos roban el fuego. ¿Por qué? Qué cabrón es eso. Voy a comer aquí conejo. Pero vamos. Un conejo. Vale. Menos mal que hay ninguna mujer por aquí jugando. Si no, voy a comer conejo. Se puede estar asustado. Espíritu. Vale. Voy a dejar esto aquí. Voy a dejar otro cofre. Más cofres. La olla. Sería importante conseguirla. Es que no sé dónde se consiguen esos ingredientes. ¿Has hecho la mochila? Sí. ¿Has hecho una para mí? ¿Te puedo dejar los de estos? Porque es que te aparece aquí. No, yo tengo para hacer. Ah, pues hazla. Vale, por eso. Ya la llevo. Ya está. Yo ya llevo la mochila. ¡Bien! Pues si habías hecho una, no hacer otra. ¡Oh, qué bien! ¡Ay, por fin! Ya podemos cargar más cositas. Cuantas cosas, sí. Ahí me voy a poner lo vital. Lo que es el flin, lo que es el grass. Todo eso me lo pongo ahí en la mochila. Pues todo lo que vaya recopilando para allá se va. La caquita. A ver. ¿Cómo se puede subir más la... Bueno, me voy. Ah, caquita. Toma. Lo dejo aquí. Ahí. En el cofre. No, no hay caca en el cofre. Te la dejo aquí fuera. Ahí voy. Déjame a mí. Y así fertilizo las estas. Sí, por eso. Toma. 18 cacas. ¡Hostia! Me cago en diez. Y toma. Cuatro piedras. Ah, no puedo llevar más de 20. Pues las dejo aquí las 15 estas. Vale. A ver. Hay algo ahí que me pueda llevar yo. Va a cogerme esto para afeitarme. Eh... No. Nada. Vale. 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 Madre mía. Estoy con la cordura al... O sea, justita. Me sube lo justo para que me baje y estoy todo el rato viendo como si estuviera loco. Si, si. Es que... No llegará a bajar hasta abajo del todo, pero ostras, hace todo el rato que parece que esté mareado. Voy a hacer aquí otro... Vale, otro de estos, ya tenemos... No sé por qué estamos mareados, porque hay tanto mar alrededor. Vale, a ver... ¡Eh, conejo! Conejito, conejito, ven para aquí. Que te voy a comer. ¡Hola, conejo! ¡It's a trap! Una zanahoria, que raro. ¡Oh! Guárdala. Para nuestros amigos los cerdos. Voy a coger madera, que luego llega la noche. Y si no hay para meter al fuego, mal asunto. Así que... Aquí en esta zona se llenaron las trampas y hay conejos de sobra, para que he puesto más trampas que madriguera. En esta no hay, en esta que puse yo no hay ningún conejo. Vale, vamos a empezar a unir conejos, con torchas para aguantar la noche, la cordura es lo que me va a llevar un poco al límite. Vale, voy a plantar piñas. Así nos procuramos la madera. Si. Que haya, que haya madera. Si. Y cerquita. Si. De la base. Vale. Perfecto. Me tengo que hacer una pala. Creo que se ha roto. Tengo que hacer una pala. Bueno, no sé que era eso. ¿Rod? No sé que es Rod. No sé. Tengo que hacer. Pues soy el cataconejo. Vale. Vamos a plantar de estos más por aquí. Bueno, se acerca la noche. A ver que no se acerque mucho, que voy armado, con una antorcha. Me está cayendo la gordura bastante, espero aguantar hasta el día siguiente. Ya hay que ir a la hoguera. Antorcha, voy a antorchar. Trampas, trampas, trampitas para conejos. ¿Qué es eso que veo por ahí? ¡Oh, un fantasma! La cordura ya va también. Sí. Es cosas de estar medio loco. He quemado unas semillas. ¡Quemar, quemar cosas! Ya no podéis atraparme. Sombras de la noche. ¡Estoy quemando cosas! ¡Oh! Ya vienen más sombras de esas cachones. Sí. Va a apagarte el fuego, ¿no? Es que no me ha apagado. Es que no me veo nada. ¿Se han apagado el fuego? Sí. ¡Ostras! ¡Mierda! ¿No haces esa antorcha? ¡Oh, mierda! Me han matado. ¿En serio? Sí. Tengo una antorcha. ¿Dónde? Estás mu... No estoy muerto, estoy aquí. ¿Es vivo? Sí. ¿Pero por qué ha resucitado o por qué no se va a morir? Porque casi me matan. Estoy al límite. Vale, vale, vale. Perfecto. Hay una zona, a la derecha, un altar, que solo se puede usar una vez. Pero el primero que muera, que vaya hacia allí, donde resucita. Vale. Vale. Y aparte tenemos el corazón ese, con el que podemos resucitar. Soy el loco de las trampas. Me veo un fantasma por ahí abajo. Qué fuerte. ¿Es un fantasma que te gustan los tasmas? No soy fan. Eres fan de los tasmas. Cordura subiendo, pero yo sigo viendo borroso, viendo moreano. No hay algo que suba la gordura al máximo. Creo que la comida de olla hace que no se te vaya la olla. La comida de olla, que sube súper rápido un montón de cosas. Voy a mirar dónde está esto y a ver si lo puedo... Sí, hay que hacer unos materiales que no tengo muy claro lo que son. Pero parece que son minerales. Sí. 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 Sí.